Las puertas del panteo se abrieron de par en par Sepultaron a mi amor, juré no volver a amar Hasta la tumba llegué, donde hoy descansa en paz Y en su tumba le dejé, tres claveles y un rosal Con lágrimas en mis ojos, en su tumba dejé escrito Los claveles son tu amor y el rosal es tu olvido Salí del triste panteo, vi la tumba abandonada Dios mío, guárdame su amor, Dios mío, recoge su alma Se me olvidó mi pañuelo, cuando regrese por él Y que en la cruz escribí, nunca te olvidaré Y me incliné, recogí el pañuelo que olvidaba Y los claveles miré, los claveles miré Pero del rosal, ya no estaba